Las hombres si te digo lo que fuiste, un ingrato de mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, sueño mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste así mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado de la gente, de eso no se enterarán Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, sueño mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste así mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado de la gente, de eso no se enterarán Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir